Doy la bienvenida a la doctora Nuria Sara Miraz Boronat, a las aulas virtuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien durante cinco martes continuos de junio impartirá un ciclo de conferencias Feminismo Pragmatista, Fundamentos para una Nueva Filosofía Social, en el contexto de la Cátedra Joaquín Chirau. Aunque nos hubiera gustado enormemente haberla recibido en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, yo doy la más cordial bienvenida a la doctora Nuria. Para el Colegio de Filosofía es un honor albergar la Cátedra Joaquín Chirau, uno de los filósofos de Cataluña más importantes que han estado en nuestro país y que han formado, aparte desde su hijo, una enorme cantidad de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros buscamos el apoyo a los jóvenes filósofos, a su integración a la vida académica en Latinoamérica. Estoy segura que el que la doctora Nuria esté aquí, hace sentido desde el contexto de la toma de conciencia de los problemas de género en las sociedades contemporáneas y en nuestro mundo actual, sí, que desde hace algunos años ha tomado este problema un carisma violento. Nuestra facultad alberga estas teorías por la necesidad que tenemos de pensarnos a nosotros mismas como colectivo, más allá de las subjetividades aisladas. Agradezco a la doctora Mirá su presencia para contribuir al diálogo con el feminismo desde el pragmatismo feminista. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias y muchas gracias por la cortesía de haberme invitado. Muy buenos días, Ricardo Hornefer, buenos días. En nombre del Comité de Selección de la Cátedra Joaquín le doy a la doctora Nuria la más cordial bienvenida. Es para nosotros un honor tenerla aquí, aunque sea a distancia, pero créame que la sentimos acá en México. Solo algunos pequeños datos de la cátedra que se creó en el año de 2001, tuvo en un principio la cátedra relativamente pocas actividades, pero en el año de 2017 se le da un buen empujón, digámoslo así, en una reunión entre la UNAM y la Universidad de Barcelona. A partir de ese año de 2017, académicos de la UNAM visitaban o visitaron la Universidad de Barcelona para ofrecer un curso y dictar algunas conferencias y la contraparte, la Universidad de Barcelona, enviaba precisamente a una académica o un académico a nuestra facultad para hacer lo propio. El año pasado, debido a la pandemia, no pudimos llevar a cabo estas actividades, pero en esta ocasión sí, insisto, es a distancia, pero estoy plenamente seguro de que las cinco conferencias que va a dictar en Nuria, pues van a ser de importancia. Reitero esto, lo que ya han dicho, ¿no? La necesidad precisamente de repensar o pensar entre todos lo que significa precisamente el feminismo, en este caso el feminismo pragmatista. Le doy la más cordial bienvenida a usted. Ya la cátedra está abierta a todas las corrientes filosóficas, es decir, no se concentra en un área específica, sino está abierta a todas las áreas. Y yo invito a los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras y a los investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas a que participen en esta cátedra. En principios del año entrante sale la convocatoria y de veras los invito a que participen en esta cátedra. Por mi parte es todo, muchas gracias, nuevamente bienvenida y te cedemos la palabra, Nuria. Adelante, por favor. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a los profesores Maldonado y Fornefer por la oportunidad de estar aquí y evidentemente cualquier profesor o profesora de la UNAM, en virtud de la especial relación que tenemos, no solo académica, sino también sentimental desde hace tanto tiempo, será bien recibido, bien recibida, calurosa acogida a nuestro departamento. Siempre estamos contentos de aprender un poco más de lo que se hace en otros lugares. En particular, pues bueno, como han dicho, me hubiese gustado muchísimo estar aquí en México. Lo tenemos que hacer de esta forma y por lo tanto agradezco mucho todo el esfuerzo técnico que conmigo no ha sido fácil para hacer posible esta presentación. Y también al público asistente, si lo hay, hubiera, hubiese, porque después de tantos meses de exposición a pantallas y de fatiga pandémica, pues sumarse a un ciclo de estas características, pues es muy cansado. Entonces, bueno, recibí con mucha alegría el honor de ser concesión de la cátedra Joaquín Girau y espero con esta serie de conferencias honrar un poco la responsabilidad que se me encomienda presentar un poco de este trabajo mío, que es un trabajo en progreso y que es un trabajo vivo y que lleva, pues, cuatro o cinco años gestándose y que está empezando a dar algunos resultados. Entonces, yo propuse este acercamiento al feminismo pragmatista. Ahora voy a intentar compartir, a ver si lo hago bien, la presentación que tengo para acompañar el discurso. Yo, normalmente no uso tanto PowerPoint, pero creo que hoy el recurso visual va a ser importante para hacer un seguimiento de todo ello. Entonces, como me han enseñado, a ver si lo hago bien. No sé si me pueden indicar si están viendo correctamente la presentación. Muchas gracias. Entonces, en el marco de la cátedra se presentan estas cuatro conferencias como fundamentos para una nueva filosofía social desde el feminismo pragmatista, sobre todo concentrándome en un grupo muy pequeño de investigadores e investigadoras de principios del siglo XX. Y los he dividido en estas cuatro sesiones. La primera de hoy irá a versarla sobre Jane Addams y Vulnerabilidad y Progreso Lateral. Lo que explicaré porque estos son conceptos nucleares de su filosofía social. La semana siguiente hablaremos de matriarcados, de utopías literarias contra la sociedad androcéntrica de la mano de Charlotte Perkins Gilman, que corresponde con la misma generación de pensadoras y activistas de Jane Addams. Luego hablaré de Dubois y Ana Julia Cooper. Todo el problema de la filosofía de la raza, el giro decolonial, que todavía muy tímidamente está dando el pragmatismo, pero que me parece muy interesante. En este caso hablaré de estas dos contribuciones, de la alma ascendida, de la conciencia doble de Dubois y de los fundamentos, los rudimentos del análisis interseccional desde el sur de Ana Julia Cooper. Y finalmente de Mari Parker-Hollett, que es psicóloga social y también la madre de la gestión moderna. Al menos así se la presenta. Y finalmente la última sesión es un taller abierto, una orientación más práctica de cómo llevar docencia e investigación en filosofía con perspectiva de género. Creo que también es pertinente presentar un poco mi trayectoria para que la gente más o menos me conozca, cuáles son mis intereses y en qué ámbitos me he movido, porque esto también da sentido un poco a lo que voy a explicar hoy. Yo soy profesora agregada del área de filosofía moral de la Universidad de Barcelona. El profesor agregada es el equivalente a lo que es en inglés el associate professor, o en España el profesor titular, o sea, profesor ya estable dentro del departamento de filosofía. Escribí mi tesis doctoral sobre filosofía, lenguaje y filosofía práctica. Un poco alejado de lo que hago yo, pero todo ha tenido un sentido al final. Escribí sobre Wittgenstein y Gadamer, lenguaje, práxis y razón. Ahí empecé a tener mis primeros contactos con el pragmatismo, el problema del pluralismo también desde la tradición pragmatista. Soy miembro de la Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona. Coordino también un área de pensamiento en la revista Compas en el Gama. Aprovecho para decir que son artículos cortos, que quien quiera mandarme algo será bien querido. El consorte está abierto. Ahora estamos haciendo un pequeño número sobre vulnerabilidad, una de las cosas que me interesan. Y desde hace muy poco también coordino la sección multilingüe del área de español de la European Journal of Pragmatism and American Philosophy y justamente ahora estamos en el proceso de elaboración del primer dossier Jane Addams en español. Por lo cual, todo esto forma un poco parte de mi trabajo actual. Mis temas de investigación principales son la filosofía del juego. A esto dediqué cinco años de mi investigación postdoctoral. Soy docente sobre todo de filosofía política. Esto es lo que yo enseño en la universidad, aunque también he enseñado filosofía de la mente y otras cosas, hermenéutica, etcétera. Este es mi ámbito de expertise. Y estudios de género como también de legalidad de igualdad. El proyecto en el que estoy trabajando ahora, tiene este título provisional que no es muy comercial, pero es muy explicativo. Es injusticia, opresión y exclusión. Es una perspectiva feminista y pragmatista. Entonces, en el marco de la cátedra Xirau, como decíamos, en el proyecto académico decidí incluir también una sesión que ya ha tenido lugar, pero que me parecía un buen preludio a estas, sin que fuera necesario haber asistido a esa sesión para entender lo que vendrá ahora. Así que tengo que decir que este antecedente fue propiciado por el hecho de que la profesora Teresa Rodríguez me invitó no hace mucho a dar una sesión en el Seminario de Investigadores del Instituto de Filosofía. Y ella y yo habíamos coincidido virtualmente también en un acto conjunto que realizamos también en el marco de la cátedra Xirau en noviembre de 2020 en motivo del Día Mundial de la Filosofía. Yo fui directora del Festival de Filosofía Barcelona-Pensa, que tenía muchísimo éxito aquí. Entonces, en virtud de la cátedra y de esta cooperación, hicimos este acto conjunto con otras personas y a partir de aquí empezó ya mi relación con la cátedra y con la UNAM. Pues bien, no hace falta haber asistido a esa sesión para entender, pero sí que me parece bueno recordar un poco cuáles son mis hipótesis de trabajo para situar también el conjunto de conferencias. Espero no aburrir mucho. Intentaré dejar un espacio también por si hubiera preguntas. Y yo, en esa primera sesión que se titulaba Para que cometáis mi feminismo, la historia de encuentros y desencuentros, exponía algunas de las perplejidades que se han dado en el recorrido que llevo en investigación estos años por el hecho de que cuando se investiga a este grupo en concreto de personas que yo voy a exponer en estos días, nos encontramos que hay una virtual ausencia, una presencia casi anecdótica de las mujeres de la progresifera, que es un periodo histórico muy acotado de la historia de los Estados Unidos, del 90 al 20, hasta la doctrina Wilson. Y estas señoras están ausentes de ambas cosas, de las genealogías pragmatistas y de las genealogías feministas. O sea, no están en los manuales clásicos de introducción al dramatismo filosófico, pero tampoco están dentro del feminismo. Y esto a mí me parece muy extraño, por qué estas mujeres tuvieron importantes contribuciones no solo a la filosofía pragmatista, en la medida de sus posibilidades, porque en ese momento todavía no estaban admitidas las mujeres en la universidad y por lo tanto tuvieron que hacer su trabajo un poco al margen de los circuitos académicos, aunque tenían contacto frecuente con estos. Pero también hicieron importantes contribuciones a la ciencia social, al activismo, por ejemplo, aquí para citar un ejemplo muy conocido, en la literatura secundaria, Medillo Digan, Tau García Daudet y Aulalia Pérez Sereño han demostrado cómo en los inicios de la Escuela Sociológica de Chicago, que es una de las más prestigiosas del mundo entero, desde finales del XIX, principios del XX, pues ya en ese momento fundacional, cuando el rector de Chicago da un impulso muy fuerte económico y académico a la Fundación de la Ciencia Social, se produce esta división por sexos del trabajo. De manera que, por un lado, tenemos la academia, un trabajo teórico muy elaborado, cuyas cabezas visibles quizás más conocidas sean John Dewey y George Herbert Meade, al lado de otra gente, pero estos son los principales, sobre todo Meade, y por otro lado tenemos a toda una serie de mujeres que están colaborando con ellos y que desarrollan un trabajo más práctico, más empírico, más en proceso, más en el campo, como son Jane Addams, Gilman, que es quizás más satélite, Follett, Florence Kelly, todas estas mujeres saldrán estos días, y ellas pues hacen más lo que es el trabajo de explicación, pero quiero insistir en el hecho de que en ese trabajo también se genera conocimiento, y hoy me propongo explicar al menos un ejemplo muy relevante de cómo en el trabajo de campo también se genera conocimiento social. Y entonces, pues todas estas mujeres al final pues hacen encuestas sociales, lo que se llama social service, trabajo de campo, y acaban todas ellas desarrollando toda una serie de nuevas profesiones también, que son profesiones más aplicadas, como pues eso, inspecciones de sanidad, entran en la administración pública, hacen programas de gestión municipal, de escolarización, etcétera, etcétera. Entonces, su contribución es quizás más sobre la práxis, pero justamente por eso han sido olvidadas, porque quizás a nivel teórico no se han ajustado al canon del tipo de escritura, de problemas que en ese momento tenían un rendimiento académico y una cierta proyección internacional. A mí esto me parecía, solo este motivo ya me parecía importante, también destacar sus contribuciones desde el activismo, muchas de ellas son sufragistas, por lo tanto tienen entre sus prioridades el promover el voto femenino, la educación para las mujeres, muchas también son pacifistas, en el caso de Odecin Adams, esto pues tendrá también un reconocimiento casi póstumo muy importante, también invertir mucha energía en la cuestión de la mujer, en la cuestión de la raza y también, como decían en el análisis en DSEC. Por lo tanto, estamos aquí delante de un caso de justicia epistémica, de superación de cierto fatalismo disciplinario, como decía Sara Ahmed, intentando volver a explicar la historia, pero no como siempre nos la han contado, sino intentando ampliar el foco y ver un poco más la complejidad de las relaciones, las influencias, lo que se pierde, lo que se gana. Y, bueno, esto ya me parecía como un motivo suficiente, pero quisiera añadir luego dos más que son más personales. Uno que es un reto conceptual que le hace a Charlene Haddock Siegfried, una de las descubridoras de Jean Adams, diciendo que es muy extraño que el feminismo pragmatista no esté incluido ni en un lado ni en otro, dada la naturalidad de esta colaboración entre feminismo y pragmatismo por el hecho de que ambas tradiciones, ambas teorías, tienen su fundamento y destino en la experiencia. Tanto desde el punto de vista del pragmatismo como desde el feminismo, la experiencia es origen y destino. De todo filosofal. Por eso nos acaba de entender este divorcio. Yo no voy a volver sobre esto, esto si hace falta haré alguna clarificación, pero esto es a lo que me dediqué en toda aquella sesión. Luego me interesaba darles una cierta actualidad, a ver si me proporcionaban herramientas útiles para elaborar esta teoría pragmatista de la opresión a partir de los márgenes de la ortodoxia. Es decir, sobre todo de las mujeres y las personas reaccionalizadas. Siempre en diálogo evidentemente con el núcleo fundacional, pero no solo. Entonces, como no sé hasta qué punto se conoce la figura de Jane Addams, voy a hacer una presentación rápida de lo que fue su vida. Hay que pensar que Jane Addams es hoy día algo así como una heroína ciudadana, una santa laica. Cuando Jane Addams murió en Chicago todos los comercios guerreros decretaron por su cuenta tres días de luto porque estaba muy, muy implicada en todas las temáticas sociales y como toda heroína tiene su propia épica. Es decir, construye también ella misma la narrativa de cómo Jane Addams llegó a ser Jane Addams. Si simulamos el título liceano hay un proceso por el cual ella llega a ser lo que fue. Ella nació en un entorno rural, su padre estaba muy implicado en política había sido senador amigo de Abraham Lincoln por lo tanto más o menos progresista cuáquero bueno, en fin, era molinero y tenía ciertos posibles pero también es verdad que bueno lo que podía haber sido una infancia agradable rodeada de árboles y tores pues no lo fue por la muerte repentina de la madre. Jane Addams a una edad muy terna a los dos años en un incidente muy triste que ella cuenta también pues bueno su madre corrió embarazadísima a ayudar a otra mujer embarazada en el parto se cayó no se dio cuenta de las heridas que tenía y murió mientras estaba ayudando a otra persona entonces esto marcó un poco su propia sensibilidad tenía una relación muy fuerte con su padre su padre fue también quien aumentó el amor de Jane Addams por los libros a diferencia de otros progenitores que en esa época no veían claro que las mujeres estudiaran el padre de Jane Addams sí que la ayudó a entrar en el Rockport Seminary que era una universidad femenina pero lo que sucedió es que mientras ella estaba estudiando su padre murió repentinamente también en un accidente esto lo asumió en una depresión muy severa y esto es muy relevante para las mujeres de esta época pero esto no lo voy a explicar hoy sino que me lo dejo para la semana que viene porque creo que es muy importante que volvamos sobre cómo Jane Addams sirve también para denunciar el sesgo de género en la ciencia psiquiátrica pero Gilman es quien lo hace mucho mejor que Jane Addams el caso es que ella tiene una depresión muy fuerte deja los estudios de medicina finalmente se gradúa y como muchas mujeres de su época que tienen una renta asegurada consigue irse a Europa en ese momento es una mujer joven se da con Ellen Gates Star que es una de sus compañeras de clase y ella está un poco en busca de una misión en la vida y entonces topa con un proyecto que es el proyecto de los social settlement los asentamientos sociales que empieza en Londres que serían algo así como en los precursores de los centros cívicos en España no sé si en México tenéis un equivalente pero algo así como centros donde centros sociales donde el vecindario pues se reúne para hacer cosas cursos no solo pero la full house fue entre otras cosas un centro educativo para adultos un centro que albergaba reuniones sindicales exposiciones de arte fue el punto neurálgico de la vida cultural de la barriada pobre la más pobre de Chicago incluso una de las más pobres de Estados Unidos donde ella y Ellen Gates se asentaron bueno pues el social settlement es digamos su contribución más importante hay que decir que la instalación donde ellas estaban sigue más o menos activada como museo lo fue según los principios de Jane Addams hasta 2016 hasta que Chicago retiró los fondos públicos porque bueno la precariedad es lo que lleva consigo pero luego intentar explicar por qué esta cosa es tan importante ella además participó en diferentes movimientos sociales en la fundación de la Society for the Advancement of Colored People o sea movimientos anti-esclavistas abolicionistas de la escaritud la Women's International League for Peace and Freedom que es una asociación feminista y pacifista que todavía existe que tiene su sede en Ginebra pero que se organizó a los árboles de la Primera Guerra Mundial y que también tiene sus ramas ramificaciones en España hubo una ramificación importante me consta que también en México hay todavía un pequeño grupo afiliado a la UIC y luego en el movimiento sufragista ella bueno pues empezó a pronunciarse públicamente sobre su pacifismo cuando los Estados Unidos empezaron pues su invasión a Filipinas y todas estas conquistas imperialistas a las que ella se opuso pero digamos que se radicalizó alrededor de la Primera Guerra Mundial y esto fue un momento muy crítico porque ella se había convertido al lado de John Dewey en una intelectual pública muy reconocida muy invitada a dar conferencias veremos luego que también era una autora muy prolífica pero el hecho de que ella se opusiera a la guerra y que fundara un movimiento feminista y pacifista internacional contra la guerra mundial porque le parecía una completa absurdidad pues hizo que en Estados Unidos se la considerara una traidora antipatriota fue denunciada incluso fue fichada por el FBI y se la consideró la mujer más peligrosa de América por su oposición a la guerra aún así pues después de ser nominada por diferentes asociaciones 91 veces al premio Nobel de la Paz o sea ha recibido 91 apoyos al premio Nobel de la Paz lo gana en 1931 cuando ya está muy enferma morirá en el 35 y una cosa que no se comenta mucho pero creo que también es muy relevante para entender qué tipo de persona era es que Jane Addams se ha convertido en un icono LGTBI sin que fuera tampoco militante ella vivía en una cosa que se llama el Boston Marriage que es algo así como una especie de institución social en la progresifera por la cual las mujeres podían vivir como una especie de matrimonio entonces esto se hacía por distintas razones por el hecho de que las mujeres solteras no tuvieran acceso a las profesiones pues a veces convenía aliarse con otra compañera para pagar el alquiler y algunas de estas uniones eran estratégicas por dinero pero otras eran relaciones sentimentales con relaciones sexuales eróticas entre mujeres ella nunca dijo yo soy lesbiana o algo así pero todo el mundo sabía que ella vivía en la full house primero con Ellen Gage Star como Boston Marriage esto viene de la novela de Henry James de Bostonians y luego con Mary Rose Smith que era como un matrimonio de 40 años en la full house vivían residentes durante largos periodos de tiempo en todas las fórmulas posibles de diversidad familiar y asociativa como think tank pues también se permitían todo había mucha tolerancia a estas cosas y bueno pues parece muy relevante decir que ella lo vivió con total naturalidad porque es lo más natural del mundo pues si llamas a alguien vivir con esta persona ella lo dice así y ahora está volviendo a ser reivindicada como justamente una persona que hizo mucho por normalizar el matrimonio igualitario y luego dije como era una ciudadana pues hemos pasado desde prácticamente vivido en los años 30 cuando ella muere a la recuperación de su figura con mucha fuerza a partir de los 90 y ahora mismo pues hay muchos proyectos interesantes que están teniendo lugar donde Jane Addams es una figura central entre ellos pues yo me estoy escribiendo con otras compañeras y compañeros estamos haciendo un Oxford Handbook con Jane Addams donde los editores me han invitado a hablar de algunas de las cosas que estoy presentando en cuanto a su producción intelectual es muy muy extensa centenares de artículos y al menos 10 libros en autoría sola o con colaboración con otra gente los más populares son los dos primeros los Full House Maths and Papers que escribía con otros residentes luego contar un poco más de este proyecto y luego Democracy and Social Ethics que son digamos de los más populares junto con 20 Years of Full House estos son los más leídos luego estarían Newer Ideas dos pis que sería una profundación en su epistemología social y su teoría de la democracia aquí mi compañera Laura Camas de la Universidad Complutense que está escribiendo para el European Journal sostiene que hay una especie como de giro epistémico Jane Addams se hace más profunda vira hacia otros temas más relativos a la gobernanza al feminismo al pacifismo yo en parte estoy de acuerdo con ella en parte creo que sí que existe una continuidad en todas sus obras luego está Speed of the Youth on the City Streets que es el único texto que tiene sobre educación y juego y luego pues este autobiográfico de los 20 años en la Full House Cuban and Public Housekeeping que es un texto que pongo aquí porque ha sido recientemente recuperado por una filósofa analítica muy conocida que es Sally Haslanger que defiende la originalidad del planteamiento de Jane Addams en cuanto al gobierno municipal A New Conscience and Ancient Evil es el libro de Jane Addams sobre la prostitución en esta época pues escribir sobre estos temas me parece muy avanzado veremos también como esto es una preocupación para Gilman pero bueno ella viene a denunciar la hipocresía de la sociedad que carga sobre la responsabilidad de las chicas que tienen que prostituirse pues toda toda la condena moral y nunca dice nada de los proxenetas o de los clientes de estas chicas luego escribe The Long Road of Women's Memory y la que veré también después y finalmente los últimos textos son más dedicados a la causa pacifista en particular el Mujeres en la Haya el Congreso Internacional de Mujeres y sus Resultados que es el manifiesto de la Women's International League of Peace and Freedom donde pues juntamente con Emily Balch que es una pacifista y Alice Hamilton pues se escribió un manifiesto que denuncia la violencia que padecen las mujeres en tiempos de que la violencia sexual Emily Balch es también muy conocida Alice Hamilton también residente en Hull House había sido la fundadora de una nueva disciplina que es la Medicina del Trabajo como vemos mujeres pues de clase alta que pueden permitirse ¿no? y esto es bueno una pequeña crítica de clase pero es la verdad ¿no? que pueden permitirse dedicar su vida a la ayuda a los demás debo decir también que desde hace muy poquito ha empezado este proyecto que es la digitalización de los de los papers de Jane Adams en el Ramarco College con lo cual se está publicando toda su correspondencia es un volumen ingente de materiales pero está muy bien o sea se puede ver la foto esto para los investigadores va a ser una gran noticia porque podemos descubrir conexiones inesperadas ¿no? por ejemplo el conocimiento que tenía Jane Adams de la filosofía de la educación de María Montessori y esto quizás nos haga repensar la originalidad de la Progressive Education ¿no? hasta qué punto pues las mujeres estaban teniendo ya un contacto mucho antes de que Dewey publicara su Pedagogic Critics o su Democracy in Education pues bueno hasta aquí más o menos lo que sería la presentación de ella voy a centrar mi exposición en intentar responder la pregunta de cómo es Jane Adams como filósofa pragmatista hasta qué punto puede considerarse así y lo voy a hacer en tres niveles y luego voy a poner tres ejemplos también de su obra con la esperanza de que os sea de interés y bueno la pregunta es bastante relevante ¿no? hasta qué punto Jane Adams es una filósofa pragmatista o puede considerarse a sí misma filósofa pragmatista aquí es cierto que debemos decir que aparte de la coincidencia temporal Jane Adams nunca se presenta a sí misma como filósofa pragmatista no publica nada así como William James lo hace con el título de pragmatismo en el libro y lo único que encontramos es una mención de pasada en 20 Years at Schoolhouse donde ella habla algo así como de ser una pragmatista temprana más de temperamento que de estilo a ella le parece que incluso los filósofos pragmatistas son muy ampulosos son muy arrogantes o sea hay algo del estilo filosófico clásico idealista que le resulta muy antipático entonces ella habla más de esta proximidad de temperamento ¿es esto importante a la hora de situarla o no en el mapa filosófico? yo creo que bueno voy a defender que ella si lo es y que me parece que aquí también es relevante recordar que tampoco los denominados clásicos pragmatistas se autodenominaron siempre así o se sintieron siempre cómodos con la etiqueta pragmatismo por ejemplo Charles Sander Pierce a él se le considera el iniciador del movimiento sobre todo por esta narrativa expuesta en Metaphysical Club de Luis Menal pero Pierce publicó dos artículos The Fixation of Elite and How to Make Our Ideas Clear donde se habla de la conexión entre teoría y praxis pero no se utiliza la palabra pragmatismo es William James quien publica en 1900 ahora estoy diciendo memoria 2 la obra Pragmatism pero es la única vez después el propio James pasa a hablar de sí mismo como empirista radical Pierce empieza a jugar con la palabra pragmaticismo no hay nadie que no entienda nada George Herbert Mead tampoco escribe en ningún momento que sea filósofo pragmatista pero ahí está y John Dewey tampoco John Dewey tiene una obra que no se termina nunca yo lo estoy diciendo un poco así porque tiene una obra que no se termina nunca pero habla de muchos temas pragmatistas sin explícitamente confesarse parte de una corriente o sea quizás la etiqueta es más un vicio nuestro para intentar hacer categorías historiográficas operativas para nosotros pero no es algo que necesariamente los protagonistas de esta historia puedan reconocer como su propio relato entonces tenemos que asumir este salto pero bueno yo lo que propongo es utilizar la definición que ya di en la sesión anterior y que voy a recuperar de pensar el pragmatismo como algo que se reconoce pues en eso como que dice Jean Adams en un determinado temperamento en un estilo y orientación filosófica y aquí retomo esta caracterización de Charlene Haddock que a mí me sirve que dice que el pragmatismo es una filosofía que enfatiza la relación de la teoría con la praxis y que toma como punto de partida de la reflexión la continuidad entre experiencia y naturaleza esa continuidad que se revela en la acción dirigida la experiencia consiste en la transacción constante entre organismo y ambiente o dicho en otras palabras en el hecho de que sujeto y objeto se constituyen mutuamente en el acto de la percepción cierto que esto suena mucha fenomenología pero también hay que recordar que hay una correspondencia constante y un contacto también muy frecuente entre pragmatistas y fenomenólogos de principios del siglo se conocen se leen se piensan en el caso de Jean Adams ¿cómo podemos ver este trazo temperamento orientación pragmatista en su obra? pues a nivel descriptivo he utilizado aquí algunas sobre todo de su parte más temprana Democracy and Social Ethics in Newer Ideals of Peace vemos que en ella la cuestión de la experiencia es central sobre todo en las primeras obras aquí se tematiza la experiencia de individuos grupos minorías culturales ello ha hecho que muchas veces se la considera una feminista cultural también dentro de la segunda transición a la segunda tercera ola feminista aunque por época estaría más en la primera y ella toma la experiencia también pero no como algo cerrado en sí mismo eso ahí comparte con los padres fundadores el rechazo a este idealismo que piensa la experiencia como algo acabado la experiencia siempre es in the making siempre es no sé pensando en en the pluralistic universe de William James la experiencia siempre se está en tránsito es una experiencia por elaborar sucia incluso dice James contaminada pero la experiencia ahí está es fragmentada diversa y plural para Jane Addams no vemos esta pequeña cita la democracia requiere este tipo de experiencia diversificada y la práctica y la práctica de un espíritu democrático y de ello la resultante simpatía podría ser empatía que son las fundaciones y la garantía de la democracia esto me parece ya de por sí interesante el fundar pues la democracia su idea también de democracia en un tipo específico de experiencia social en otras en otras partes también se hace hincapié en la posibilidad de que estemos constantemente en conflictos de valores o conflictos de códigos o estándares éticos esto se ve en diferentes partes el industrialismo versus patriotismo anticuado el patriotismo norteamericano y las costumbres de las personas migrantes la familia respecto del deber cívico en el caso de las mujeres y sobre todo las mujeres que se quieren formar el desajuste entre generaciones los conflictos de clase el problema de la moral colectiva con la conciencia individual el conflicto es permanente es una constante de su obra el poner la atención en que existen desajustes en nuestra vida social por lo tanto yo veo aquí como dos enfoques muy interesantes de retomar el conflicto es decir el conflicto como algo que tiene un potencial creativo que nos tiene que mover por fuerza actuar porque el conflicto no se puede ignorar y también el hecho de que hay un dinamismo intrínseco en el pensamiento de Adams o sea hay una parte que es evolutiva todo cambia con el paso del tiempo y estos desajustes se deben también a las transiciones que nos cuesta tanto pensar yo creo que pues eso dinamismo y disenso son también partes constitutivas de esta filosofía social de Adams y esto pues al final viene a redundar que nos falta esta comprensión real de cómo funciona el cambio social realmente es decir todos sabemos lo que es un paradigma todos sabemos lo que es un marco pero entre marcos entre paradigmas ¿qué pasa? yo creo que General Adams nos ayuda a pensar las transiciones eso bueno hay una cierta proximidad no confesada con el socialismo ella no quiere admitirlo tampoco no le gusta tampoco la beligerancia del lenguaje socialista pero hay alguna complicidad y aquí tenemos una pequeña muestra cuando nos dice que que los moralistas están de acuerdo que no se trata tanto de explicar fórmulas o teoremas morales que la virtud tiene que ser promovida como la expresión directa de sentimientos sociales y el cultivo de hábitos sociales esto también recuerda muchísimo John Dewey por cierto era su mejor amigo y puso a su hija de nombre Jane en tributo también a General Adams y que el progreso de la que en el progreso de la sociedad y esto es muy interesante una explicación del dinamismo social en cualquier progreso social primero cambian los sentimientos y las opiniones luego los hábitos de acción y finalmente los códigos morales y las instituciones por tanto es un cambio de la base a lo que sería la estructura social pero primero cambian sentimientos emociones para luego cambiar los hábitos las conductas y luego las instituciones en un segundo nivel hablaríamos pues del paso del nivel normativo de la experiencia de la experiencia social a la ética social hay también algunas notas en su primera fase nos habla de la ética como a mí me cuesta mucho decir esta palabra diría rectitud pero esto me suena muy kantiano a veces sí porque ella no es precisamente fan del kant más rigorista ella es fan del kant de la paz perpetua pero no del kant de las fundamentaciones de la metafísica entonces yo creo que rectitud o ejemplaridad serían quizás bueno traducciones provisionales pero sobre todo habla de esta dimensión más espiritual ideal de la vida de la ética pero siempre también en continua transformación los ideales también van cambiando y aquí hay que pues reconocer y esto creo que tampoco está solo ahí que para conseguir cambios hacia un telos social compartido solo hay que movilizar la razón sino todo aquello que tenga poder afectivo y efectivo es decir emociones pasiones si pensamos en The Public and It's Problems que es del 27 o La Política como Profesión de Max Weber son todos textos o Walter Lippmann que escribe The Public también en esa época todos ellos reconocen que una de las dificultades de la democracia liberal de masas que están haciendo en estos momentos es equilibrar aquello racional con lo pasional o sea la psicología de las masas tiende a pensar en la masa como algo informe políticamente efectivo pero políticamente ciego sin una finalidad común manipulable yo creo que los pragmatistas y en especial Jane Adams intentan pensar que es posible dirigirse colectivamente a algún sitio pero que es cierto que para que no caigan en víctimas de la propaganda hay que trabajarse mucho a nivel afectivo y a nivel de hábito y no aquello que le hacen específicamente pragmatistas es decir que la expresión última de la ética es la acción la acción es el único medio de expresión de la ética y a veces se nos olvida como dice ella que la esfera de la moral es la esfera de la acción que la especulación en lo contenido de la moralidad y la observación pueden mantenerse en la esfera del comentario intelectual pero que en la situación solo de bien y moral cuando estamos confrontados con la cuestión urgente de que tiene que ser hecha en este caso y estamos obligados a actuar de acuerdo con nuestros principios por lo tanto la acción es el final de todo el proceso y finalmente yo aquí añado descriptivo y normativo ahí no soy muy original en lo que sería la división de esta filosofía social pero yo añado una tercera dimensión en un aspecto que llamo la dimensión prospectiva o el momento utópico que está en el programa de la reforma social de Jane Addams aquí vemos un poco de forma cronológica algunas de sus contribuciones importantes o sea lo que sería más programático de intervención social directa la organización del juego y el trabajo esto parece accidental o lateral pero no lo es o sea es muy importante tener esto presente la idea de la educación de por vida el hecho de continuamente aprender a educarse y la presencia de arte en los currículums hay una cosa que ella dice en 20 Years of Funhouse que me parece muy muy sugerente es decir ella dice todas las personas deberíamos tener derecho a la belleza y dices esto es una tontería o no lo es no yo creo que no en el sentido que si uno se fija por ejemplo cómo son los barrios más pobres de las ciudades aparte de la precariedad de la pobreza recibe el castigo de la fealdad muchas veces porque son los barrios que están más sucios incluso los servicios públicos cosa que al menos aquí en España los servicios públicos están menos cuidados como si estuvieran dejados en cambio ella se cuidó mucho de dignificar la experiencia de las clases humildes porque la belleza también te da un acceso importante a otro orden del ser estimular la imaginación es una forma muy importante de superar el propio estancamiento vital luego también nos habla de esta idea de progreso social según ella el dinamismo viene por el hecho de que nuestra ética social pasa por diferentes fases ética social entendida también desde el punto de vista sincrónico como conjunto de creencias y valores de una sociedad y desde el punto de vista diacrónico como algo que va evolucionando hasta tener también esta dimensión normativa pasamos del individualismo según ella estamos en eso el pasar del individualismo capitalista a una era de humanitarismo y asociación otra cosa que me preocupa es el patriotismo y el nacionalismo de la época que ha llevado tantos desastres entonces ella busca una fórmula que pueda conjugar dos demandas que son muy difíciles de demandar de satisfacer por un lado el internacionalismo que se ve sobre todo en la gente joven en los años 20 están muy acostumbrados a pensarse en términos internacionales también de publicar en los problemas de D.W. es un intento de pensar en un público global pero a la vez el sentimiento de pertenencia que es lo que proporciona el patriotismo es decir ¿qué nos atrae el patriotismo? sentirnos orgullosos de ser de algún sitio entonces ella busca una fórmula intermedia que sería el patriotismo cósmico que sería esta doble lealtad al terruño a la cultura a la historia pero también a la humanidad luego como he dicho el pacifismo el feminismo el progreso social como progreso lateral que lo explicaré rápidamente y luego a mí sobre todo esta última parte menos estudiada de su obra pero que me parece también muy interesante que es la integración de las voces de las mujeres y las minorías el sufrimiento social y la memoria en el proyecto de gobierno es decir todas estas experiencias sociales tienen que ser escuchadas tienen que ser parte también orgánica de la dirección de la ciudad y del estado entonces como ejemplos de estas cosas no sé estoy yendo muy deprisa pero no sé si tengo tiempo si se puede seguir hablando más o menos no hemos hablado tampoco de cuánto rato pero yo voy haciendo si no ya me lo indicáis entonces bueno como ejemplos de este modelo mixto que digo yo de producción simultánea de conocimiento y de acción de medidas de intervención social hay este proyecto de las Schoolhouse Maps and Papers que ella coordinó conjuntamente con Florence Kelly que es una mujer que llegó a la Schoolhouse huyendo de un marido alcohólico y agresivo con tres hijos y sin ningún posible pero Florence Kelly era una persona formada también llega la traductora a través de las obras de Friedrich Engels con quien también se carteaba entonces ella había traducido la obra de Engels sobre la clase obrera inglesa y con Jane Adams pues decidió coordinar este este proyecto de Social Survey en que está de encuesta social aquí debo decir que lo que yo voy a exponer es el resultado no directamente de mi trabajo sino el de una compañera Nuria Juan Casaseca que es compañera del departamento de geografía en la UP y que me ha hecho entender o ver que los mapas no son representaciones inocentes los mapas importa mucho lo que se ve pero también importa mucho lo que no se ve y los Schoolhouse Maps and Papers son un paso muy importante dentro de lo que se llama geografía radical poner la pobreza en el mapa también dentro de la geografía urbana entonces Jane Adams y Florence Kelly solo tenían como referencia de estos mapas lo que había hecho Charles Woods en Londres que es el mapa que ven aquí a la izquierda donde pues utilizando el patrón de metida más simple se puede hacer una representación del nivel de renta medio por calle es decir pues de acuerdo con el censo municipal se podía saber cuánto ganaba cada familia en cada una de estas calles y luego el color se corresponde a la media los colores se corresponden a la media salarial de las personas que vivían en estas calles en este caso en el distrito de Westminster para que vean cómo cambia el tiempo en el 16 era de los más pobres de Londres y hoy vivir en Westminster es prácticamente te cuesta un riñón como se dice en español o sea es como el distrito más caro del mundo ¿qué hicieron las mujeres de la Schoolhouse el equipo interdisciplinar esto es muy importante aquí no solo trabajaron cartógrafos trabajaron todo tipo de científicos sociales pues lo que hicieron fue a partir de una encuesta muy complicada ir casa por casa tomando nota de quién vivía en cada casa qué nacionalidades quién traía el dinero a casa cómo se repartían las tareas bueno hicieron una encuesta muy formalizada y lo que tenemos representado a la derecha es este es el mapa de nacionalidades es cada unidad familiar de la calle Halstedt de acuerdo con el número de personas que viven cuánto reciben etcétera entonces aquí se ven representadas en este mapa 18 nacionalidades y su nivel económico entonces hacen un mapa de nacionalidades y un mapa de salarios que se pueden cruzar esto es muy interesante según Nuria yo creo que esto es muy muy relevante esto nos hace ver que que estas mujeres tenían una comprensión muy elaborada para su tiempo de la utilidad de la representación cartográfica es decir imagínense ustedes si pudiéramos con la tecnología que tenemos ahora en varias dimensiones cruzar todos estos datos tan elaborados que ellas no recogieron y hacerlo además con la dimensión temporal en el eje temporal es decir podríamos tener un retrato mucho más fiable de las movilidades de la movilidad de la propia población de sus destinos de vida y de cómo se comporta una población al cabo de un periodo de tiempo acortado o sea que si ellas hubiesen tenido la tecnología que nosotros tenemos hoy día hubiesen hecho cosas muy importantes aún así sí que consiguieron obtener como digo yo en la praxis conocimiento social muy muy importante por ejemplo ellas habían partido como es la natural de la concepción de familia tradicional también tradicional burguesa que nosotros pues más o menos compartimos con esta época pero se dieron cuenta que las unidades de convivencia que ellas habían estudiado no se adecuaban para nada en los barrios pobres a este modelo las causas y esto es algo que se puede discutir pero por ejemplo había muchísimas personas solteras hombres y mujeres que pasaban temporadas en Chicago había mucha gente compartiendo piso personas de diferentes nacionalidades simplemente compartiendo por cuestiones económicas pero familias compartiendo edificio y cocina o sea que a veces en un solo piso en diferentes habitaciones vivían diferentes familias de diferentes nacionalidades compartiendo espacio también descubrieron un monto importante de población flotante es decir gente que trabajaba en la industria por temporadas y que se tenía que ir mudando de casa cada dos o tres meses porque no tenía suficiente dinero para pagar el alquiler entonces toda esta población flotante no estaba censada en ningún sitio la única forma que tenían de saber que existía esta población flotante y sus dificultades de vida eran los maps y papers que ellos hicieron también ¿de qué se dieron cuenta? de que el provider principal del salario en las familias migrantes no es el padre esto es muy importante no era el padre eran los niños o sea ¿por qué? porque los niños hijos de migrantes podían hablar inglés mucho más deprisa aprenden mucho más rápido en inglés se manejan mejor entonces los niños como eran mano de obra barata y podían entender mejor a los patronos o incluso ir por la calle a veces los principales proveedores del salario familiar eran los niños entonces esto también sirvió para hacer un montón de acciones para intentar escolarizar a estas criaturas es normal que un niño de 5 años sea el máximo proveedor de dinero en una familia y luego también se dieron cuenta y esto creo que es muy innovador para la época de que al lado del río había muchas mujeres negras del sur de los Estados Unidos que listaban su ocupación principal como taller de costura pero vivían muchas y juntas y a veces había un señor que las visitaba y les decía cosas entonces ellas se dieron cuenta que los prostíbulos estaban todos en una determinada calle y listaron la prostitución como actividad económica cosa que aún no hoy en la economía feminista es objeto de disputa polémica controversia y muchos disgustos bueno esto pues le sirvió para elaborar luego toda una batería de medidas de intervención directa algunas de las cuales eran muy importantes por ejemplo hubo una residente creo que fue Ariz Hamilton que se dio cuenta que uno de los problemas principales de salud pública era la gestión de los residuos no existía entonces la construcción de la canalización de proveer agua corriente no es muy importante para evitar epidemias por ejemplo pandemias contagios de enfermedades infecciosas que se estaba produciendo allí y aquí Carmen Verde por ejemplo otra compañera que también está escribiendo para nosotros para el European Journal destaca de todo este modelo de aprendizaje social que es medio aprendizaje media intervención directa el hecho de que es un modelo cooperativo o sea que en el trabajo con la pobreza con las personas con menos recursos de clase social más baja no existe un enfoque paternalista sino que son parte importante de la solución o sea la solución viene por el empoderamiento de ellos y de ellas a la hora de contribuir también no solo a dar la información sino a pensar medir el segundo ejemplo que quería poner es la cuestión del juego aquí en la tocante de la filosofía de la educación pragmatista siempre han predominado pues poner de relieve lo que dice John Dewey en la progressive education y me o sea recordemos que Dewey escribió el credo pedagógico de la educación progresiva él trabajaba con Jane Aranchana Laboratory School en ese momento todo lo que fuera material empírico venía de allí es evidente que es uno de los grandes pedagogos de los Estados Unidos y luego en el caso de Meade en Man Self and Society en su programa naturalista de psicología social y en el interaccionismo simbólico el concepto de juegos es central ordena la comunicación humana primero en los organismos digamos con un sistema nervioso menos complejo hay una conversación de gestos luego los niños primero hay una fase de pure play de juego espontáneo y luego hacia los 5 o 6 años se pasa al juego organizado el organized game el juego reglado entonces para mí esta transición en la eterna infancia es muy importante porque a través del juego organizado el juego reglado los niños socializan y aprenden los roles sociales que luego van a poder desempeñar en la vida adulta por lo tanto el paso del pure play al organized game es fundamental para que interioricen lo que luego denomina el otro generalizado lo que es la posibilidad de pensarme en cualquier posición social y cuáles serían las expectativas sociales asociadas a mi rol una parte muy importante es la construcción de la identidad esto se ha recuperado en la filosofía contemporánea en las políticas del reconocimiento Axel Honneth ha vuelto sobre esto Habermas ha vuelto sobre esto y esto viene todo de mí entonces digamos que Mee hace mucho por poner el juego otra vez como factor del desarrollo de la personalidad infantil y adulta pero a mí me gustaría decir que también Jane Addams tiene pensamiento original sobre el juego como he dicho esto es uno de mis temas de investigación más importantes una de las cosas que me ha preocupado durante casi una década entonces aquí bueno pues hay que decir que el juego en el caso de Addams es más amplio que lo que nosotros denominamos juego esto es una virtualidad del lenguaje como había estudiado Johan Huitzinga play incluye teatro popular eso lo vemos en sus obras el teatro el deporte el drama el cine la danza la música la fantasía el arte todas estas dimensiones dentro del play como dentro del spiel alemán una de las dificultades de la filosofía del juego es que los fenómenos que cubren no se corresponden en todas las lenguas del mundo y esto es muy complicado se habla a veces de lo performativo de lo lúdico pero hay que extender aquí entonces a mí me parece que ella es muy original porque se ve algo que no se ve en Meade o en Dewey que su familiaridad con estas distintas tradiciones del juego conoce lo que hace Meade conoce lo que hace Dewey pero también lo que se hace en Europa introduce en la Hull House la filosofía de Kindergarten de Fröbel pero también cosas muy parecidas a lo que hace Mario Montessori y a mí me parece también muy curioso que conozca las ideas de Carl Gross que es alguien que está en Alemania que escribe un tratado naturalista sobre el juego que está también en continuidad con los desarrollos más biologicistas del juego de esa época con Huichica con Witt y toda esta gente cuya máxima sería esta el tiempo de la infancia es el tiempo del juego pero porque el juego es como un entrenamiento para la vida adulta es decir la curiosidad el razonamiento científico las habilidades manuales todo esto digamos que el juego es el trabajo del niño los infantes tienen un trabajo que es jugar pero no porque el juego tenga valor en sí mismo sino porque el juego le servirá para desarrollarse en la vida adulta pero el propio Gross tiene pues bueno en sus textos aparte del juego de los animales que esto también es un tema controvertido los animales no juegan porque necesitamos conciencia de saber que estamos jugando para jugar según algunos teóricos Carl Gross piensa que no hace falta tener conciencia para jugar pero aparte de publicar el juego de los animales publica también el juego de los hombres y aquí atribuye al juego tres funciones que también están en los textos de Adams pero que ya también digamos amplifica y ordena de otra forma la primera función es la que ya hemos visto el juego tiene pues una utilidad instrumental es la práctica en la formación de la identidad Ein Ubung que es la práctica selbst ausbildung o sea la formación del sí luego dentro de la plasticidad de lo que play y spiel permiten el juego también es complemento estético esto es algo para la infancia sobre todo para todas las edades en particular adulta como el gensum como complemento de la vida es decir después del trabajo o más allá de la esfera material de la existencia recordando las cartas sobre la educación estética de la humanidad el juego pues nos lleva a la trascendencia a esa otra esfera y finalmente el juego como relajación como recreación como descanso que es algo importante como contrapuesto al trabajo hay que pensar que también en esta época hay toda la sociología del ocio del ocio de beblen y todo esto entonces a mí me parece que lo original de ellas pues pensar el juego como forma fundamental de acción humana en continuidad con las otras dos actividades pero no en oposición entonces yo creo que el reto de su filosofía social es eso no sé si lo consigue estoy en ver si lo consigue pensar como trabajo juego y arte como tres formas de actividad pueden poner los fundamentos de una experiencia social más rica y más democrática en lo concreto esto redundó pues por ejemplo en su lucha contra el trabajo infantil que es algo que para nosotros es como muy obvio pero que todavía se está en otros países los derechos del niño de la infancia no son respetados desde el punto de vista del diseño urbano ella contribuyó a la fundación del playground movement es decir buscar espacios de juego de encuentro en la ciudad para niños y adolescentes no tutelados es decir sin supervisión adulta para que podían hacer lo que quisieran yo creo que en ella hay pues esto una forma de ver el juego que no es realmente instrumental sino que es autotélica que es algo que en las tradiciones del juego no predomina tanto pero que es muy interesante es decir tiene que haber una forma de jugar que no sea una finalidad para una otra cosa sino tiene que haber algo que en el juego sea una finalidad en sí mismo porque algo que es yo creo bueno algo que el capitalismo industrial ha puesto sobre la mesa es la necesidad de que incluso cuando descansas sigas produciendo para el capital todos estos enfoques de gainificación y todo esto no salen del paradigma instrumental del juego y a mí me gustaría pensar en que el juego tiene una dignidad como actividad que no se puede reducir a las otras dos entonces la gainificación que es como trabaja más aunque te sea muy divertido para trabajar más pero sigue sobre todo produciendo y nunca descanses yo creo que de nada nos interesa este espacio de libertad y el último último ejemplo es la última obra que es esta obra sobre la larga memoria de las mujeres el largo camino de la memoria de las mujeres es una obra también autobiográfica un poco más profunda creo yo que las anteriores ahí también también una rareza en su producción pero yo estoy de acuerdo también con Siegfried en el hecho de que su trabajo sobre la memoria es muy importante dentro de la filosofía pragmatista y también constituye una innovación conceptual ella da a la memoria varias funciones pero me parece que en eso se anticipa mucho a trabajos de memoria colectiva que aparecen más tarde en el siglo XX como los de Halbach por ejemplo el hecho de que la memoria sea algo orgánico que se vaya modificando con el tiempo que haga su propio trabajo más que sea una simple reproducción o recuperación de recuerdo yo creo que la filosofía ha predominado en la imagen de la memoria que es la que nos explica Hume en el tratado sobre la naturaleza humana es decir la memoria es como el recuerdo es como una impresión un poquito más débil y pues el recuerdo se puede recuperar en cualquier momento se puede volver al teatro de las representaciones pero en lugar de pensar la memoria como un depósito como algo que es pasivo la generación la piensa como un agente activo y en el caso de las mujeres pues piensan eso una memoria que por un lado nos ayuda a adaptarnos a nuestra vida diaria por ejemplo en situaciones de trauma donde está en el pasado romantizado podemos encontrar un cierto consuelo pero también puede ser un agente selectivo de reorganización social en muchos momentos se habla de un common family and affections el hecho de que toda colectividad tiene este fondo de afectos comunes y que a veces esta memoria puede ser la invención de la protesta social o sea la memoria de los agravios nos sirve para intentar cambiar cosas y no para concluir pues diríamos que la memoria es dinámica interpretativa metafórica y que nos adentra en este en este mundo del arte y bueno de hecho lo que daba título a la conferencia aparece solo al final pero bueno un poco sería yo creo lo que coronaría para seguir con su propia metáfora la filosofía social pernalizada de Jane Addams esto es algo que Maurice Hamilton ha puesto mucho de relieve tomando esta pequeña cita de a Mother Lear donde se habla del progreso lateral como algo que de alguna forma no se trata de un progreso en vertical sino un progreso en la base es decir aquella persona que tenga una cierta responsabilidad política o que esté al cargo del gobierno del pueblo tiene que encontrar una manera de descubrir lo que la gente realmente quiere y proveer con los canales a través de los cuales la fuerza moral de sus vidas podrá fluir entonces no se trata de un progreso acumulativo porque cuando ya se habla aquí de progres no se trata de un progreso acumulativo sino que yo lo veo de esta forma esto conecta esta categoría otra vez con la vulnerabilidad no se trata de que alguien llegue muy rápido arriba sino que muchos se muevan un poquito entonces para mí una forma de interpretar esto en términos más contemporáneos es pensar que el progreso lateral se mide por la mejora de la situación de aquellos más vulnerables entre nosotros es decir que los indicadores cambien de orientación no para pensar en la plusvalía o en la posesión sino en pensar que se progresa cuando aquellos dentro de nosotros que son más vulnerables tienen una experiencia social más rica más digna y más feliz y bien esto es todo lo que yo quería explicar quien quiera puede no sé si habrá dejado de compartir en la parte de arriba la parece de tener de compartir si lo había puesto pero ahora pero quien tenga interés pues puede ver la bibliografía las referencias lo que lo que queráis y gracias por la paciencia por la atención espero que haya solicitado alguna pregunta y estoy abierto a responder lo que quieran bueno mientras llegan las preguntas me sería así como muy importante que hablaras de la empatía y la formación de comunidad o sea como como los afectos transforman las sociedades en primer lugar o sea como van como de avanzada ¿no? bueno en Adams tampoco es que exista un desarrollo propiamente una teoría de las emociones en sentido fuerte pues es verdad que quizás William James o Meade o Dewey tienen más diversificación en su psicología social pero ella acuña según Hamilton esta categoría que es el sympathetic understanding antes habla de sympathetic knowledge que es algo que como todo de nada está sugerido a uno le parece como indicación que podría abrir una vía de investigación buenísima pero nunca se acaba de desarrollar del todo entonces tienes que darte de vueltas a cómo esta pieza encaja con el resto entonces ella lo que sí que lo que sí que veo es que intenta un poco superar el dualismo de la epistemología moderna no pensar que sólo la razón o el entendimiento produce conocimiento sino que bueno como somos seres de hábito pues también las emociones sobre todo el sentir con con el otro nos proporciona una información que a lo mejor el acceso racional no nos podría proporcionar y que para ello es muy importante pues eso dar las condiciones para que esa experiencia pueda ser expresada aun cuando esa experiencia no es agradable se me ocurre ¿no? ¿cómo lo trabajaban ellas en la Hulkaus? pues por ejemplo ponían grupos de diferentes inmigrantes en ese caso pues o sea la mayoría de los inmigrantes eran europeos del este de Europa Italia, Rusia de estas zonas o griegos ¿no? y los ponían a trabajar juntos en obras de teatro y les animaban por ejemplo a que expresaran a través del arte aquellos conflictos que les quedaban atravesados entonces utilizando había mucho de innovación sobre la marcha es decir tenían que improvisar no tenían ninguna guía de educación social trabajo social trabajo con población muy grande entonces iban sobre la marcha ideando maneras y ella cuenta en sus textos autobiográficos como el tema del teatro o de la recuperación de las costumbres de los propios países europeos podía abrir el debate de alguna forma el valorizar o el dar carta de naturaleza al propio sentimiento servía para hacer un debate por ejemplo en las obras de teatro pues se hablaba mucho ¿no? las madres que habían venido de Europa y los hijos hijas que ya habían nacido en Estados Unidos y que tenían una relación completamente diferente con su origen ¿no? esto llevaba a conflictos que se podrían ¿no? se me ocurre que sea una forma de trabajar con esto o sea como pioneras del psicodrama estar en una posibilidad ¿no? no sé si he contestado bien a lo que me pedía pero espero que sí ¿es full house o full house? full house es full house no con nace full house sí full house esto era por el nombre del benefactor o sea la casa fue una cesión de un señor muy rico uno de los primeros habitantes de Chicago y parece ser que no la quería nadie porque decían que estaba embrujada entonces había sido también un hospital de enfermos una casa de caridad estaba abandonada y decían que había un fantasma adentro porque yo si alguien quiere saber qué hay que hacer con un fantasma para no enfadarlo puede leer a General Adams o sea que tienen que habitar nada abandonados muchas gracias por tu conferencia me encantó realmente me parece bien bien interesante yo había una una relación me dirás si es real o no lo que estoy diciendo una relación entre cuatro puntos que de los muchos obviamente que tocaste pero una relación entre cuatro puntos el primero es el hecho de que Adams ponga tanta atención en el en el conflicto que como bien dijiste lo que hace el conflicto es obligar a actuar ¿no? entonces podríamos podríamos decir quizá que el ser humano vive en conflicto o si 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 damos un pequeño paso atrás y pensamos en en Grecia que el ser humano vive en una constante crisis digámosle así que es precisamente aquello que obliga a actuar este sería el primer punto el segundo que ya lo lo tocó Rebeca que me gustaría retomarlo es el hecho de que la movil esta la idea de del nodo alu del nodo alismo me encanta es decir me parece fundamental y que la movilización no es o no se limita digámoslo así a ser un algo estrictamente racional sino lo que nos mueve o sea literalmente lo que nos mueve no el alma griega lo que nos mueve es precisamente el poder afectivo y efectivo que esto me me encanta el tercer punto que estoy tratando de entretejer es la idea del del juego no que es si el 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 trabajo quizá el término no acaba de gustarme del todo pero en fin no que el juego es el trabajo del niño que le que le va a servir no y por el otro lado que que el juego implica también necesariamente la idea de ocio y de descanso y el cuarto punto estoy tratando de de tejer una especie de unidad digámoslo así el cuarto punto esta idea de que la memoria no es pasiva digámoslo así sino evidentemente interpretativa y adaptativa ¿no? entonces como si si me voy al principio otra vez ¿no? como como el conflicto no hay conflicto digámoslo así si no hay memoria ¿no? no hay conflicto si no si no hay esta especie de niñez en la que aprendemos o que nos sirve para ser adultos y como en el juego también está este amplio horizonte que abriste del juego que me gusta muchísimo como efectivamente me hace es decir un poco la idea de que el ser humano efectivamente por necesidad tiene que formarse tiene que hacerse a sí mismo esto no sé si si te haya dicho algo este muria o o no pues me parece muy útil la verdad ha sido una intervención muy detallada y generosa o sea me lleva a pensar en cosas en las que no había pensado sobre todo en la parte de su relación con con lo con lo griego ¿no? es decir el conflicto es algo que nos obliga a actuar y el ser humano vive en conflicto claro yo quizás todo el rato estaba pensando que el ser humano vive entre conflictos pero si tengo que darle un valor positivo al conflicto tengo que recuperar también aquello que que la crisis me trae o sea quizás pensarme más no como el conflicto o una interrupción entre estados de plenitud sino como un conflicto como algo constituyente entonces yo creo que que eso sí que me ayuda a bueno a exponerlo mejor y y me gusta la reminiscencia a los griegos porque una cosa que en general no se trabaja mucho su relación con Grecia ella utiliza muchas figuras del teatro pero en particular Casandra Casandra por ella es muy importante su primer texto y no lo he encontrado todavía su primer texto académico es la figura de Casandra como figura trágica y ella o sea todo lo que es el esquema trágico está muy incorporado tanto la que ella conoce muy bien aunque ella no haga alarde de su erudición pues está realmente muy familiarizada con la historia de la literatura porque ya estudió literatura al final no medicina y con las teorías psicológicas y sociales educativas de la época y tenemos por un lado la vertiente griega y la otra es Lear Shakespeare o sea otro paradigma trágico pero quiero decir que tanto Shakespeare sobre todo Lear Lear y Cordelia porque también tiene una fijación muy importante con la hija de Lear con Cordelia son modelos de explicación de conflicto social que ella utiliza de una forma y otra o sea a veces cuando quiere hacer entender un conflicto lo que hace es usar ejemplos de tragedias conocidas y populares para la población Casandra Cordelia la Nora de Ibsen pues todas ellas ella intenta mucho o sea si hoy si allí nada no se estuviera hoy viva utilizaría ejemplos de juego de tronos quizás para explicar conflictos de poder a ella le parecería que la ficción tiene también para la ciencia social la ficción ayuda a comprender el alcance de un conflicto entonces Lear Cordelia Casandra son constantes o sea que es verdad que esto creo que me ayuda mucho a pensarla mejor en cuanto al otro pues así brevemente el no dualismo la movilización de los recursos efectivos y afectivos yo creo que es una parte de su originalidad como pragmatista porque aunque otros pragmatistas quieran integrar las pasiones y las emociones a la práctica no le sale tan bien es decir por ejemplo a Dibu le cuesta mucho dejar de ser hegeliano bueno supongo que si a alguien es que no le cuesta mucho todo en la vida pero quiero decir aunque luego intenté fundar una ética naturalista yo creo que cuesta muchísimo más el propio Meade en su interaccionismo simbólico es cierto que lo metafórico está presente pero sigue siendo un modelo muy aséptico en Jane Adams esto está pues mucho más mezclado quizás el único que podría rivalizar con ella es James en cuanto al juego pues lo pensaré yo creo que no sirve para superar justamente el hecho de que tenga que ser el trabajo del niño ella no lo ve como un trabajo ella dice el trabajo es trabajo pero tenemos la vida interesante y esto es lo que se observa también en las fábricas la vida importante cuando empieza después del trabajo hay una creo que hay algunos libros de Bauman que dicen algo así parecido para trabajar se nos tuvo que convencer porque no hay yo a veces en clase lo digo como provocación a mis alumnos no tenemos una pulsión del trabajo no existe una pulsión del trabajo pero sí existe una pulsión de juego o sea existe pulsión erótica pero las ansias de jugar son algo parejo más original que el trabajo el trabajo en nuestra tradición judio-cristiana es el castigo de Dios ha habido que transformar un poco el horizonte cultural para que el trabajo sea vocación definición de sí como veía Max Weber es decir para que sea definitorio de nuestra persona han tenido que haber algunas mutaciones conceptuales importantes y la memoria como memoria y juego como formas de hacerse pues bueno pues también incorporaré creo que es una buena sugerencia y me gusta que todo sea circular así que al final todo vuelvo al principio y le agradezco mucho las observaciones creo que son muy pertinentes Nuria tenemos algunas preguntas considero considero que la mayoría de las veces la filosofía se hace desde el escritorio consideras que la propuesta de Adams hace una invitación a también realizar actividades más prácticas en la filosofía pues creo que esta también sería uno de los puntos distintivos de Jane Adams que incluso fue más o sea ella tampoco es que se definiera como filósofa no se definía de ninguna forma ella simplemente hacía cosas entonces a mí lo que me gusta de ella es que pudo combinar perfectamente las dos cosas y que su plan de vida era coherente con lo que escribía lo que escribía era coherente con lo que estaba haciendo incluso la dirección era al revés primero intervenía especialmente luego teorizaba sobre ello entonces que quizás esta idea de que la praxis es la aplicación de la teoría es un poco anticuada o sea yo creo que es una herencia moderna que ni siquiera hablando de los griegos no tiene necesariamente porque ir en este orden uno se va haciendo en la praxis y fue Adams y creo que por eso me interesa también quien subvertió el orden del conocimiento en el pragmatismo y que fue Dewey se hizo político después de entrar en contacto con Adams y Meade también aquí está otra pregunta Nuria ¿podría haber reflexión y capacidades de creación de mejores mundos sociales sin tener que atravesar el sufrimiento de los grupos vulnerables más vulnerables? Pues es una pregunta muy buena y muy difícil o sea por lo que yo sé de la semana que viene veremos utopías pero utopías matriarcales pero que no pasan solamente por el sufrimiento sino también por experiencias de éxito en particular la full house como modelo de sociedad utópica feminista pero bueno por lo que yo sé o lo que más o menos dicen los expertos y expertas en estudios utópicos el sufrimiento es un potente activador de la imaginación utópica entonces digamos que la utopía nace de la frustración pero de la no conformidad con el status quo es decir que el sufrimiento es el alimento que tenemos para intentar pensar un mundo mejor ojalá ojalá no necesitemos más adelante utopías o mejores mundos sociales y ojalá encontremos una manera en que yo creo que también este era el objetivo de Jane Adams ella tampoco pensaba que el sufrimiento fuera algo con valor intrínseco es decir el sufrimiento era algo con lo que tenía que contar pero el sufrimiento o el máximo de sufrimiento que una persona puede soportar también es limitado y lo que ella pretendía con su acción era justamente minimizar estas diferencias o sea cuando ella funda la full house con sus compañeras en el programa está el conseguir una mejor comunicación entre clases sociales y creo que esto es lo que también está en el corazón del progreso lateral o sea que la gente con mejor posición tiene el deber social de ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás entonces desde este punto de vista el progreso lateral sería como un caminar asintótico a este estado casi cuántico puede ser social sin grandes diferencias en cuanto a expectativas en cuanto a dolor bueno ahorita no tenemos otra pregunta pero si me gustaría que me hablaras más Nuria sobre la vida cotidiana o sea porque justamente como el pragmatismo me imagino que la pone en el centro pero también justamente pues es desde esa vida cotidiana desde donde también se aprende a captar los problemas ¿no? como tú dices o sea de la gente de la gente que vive en el mundo de la calle ¿no? los problemas de la día ¿no? sí o sea esto también es importante cuando se habla de vida se habla de vida en toda su complejidad en todas sus formas como algo que también está en proceso de cambio constante y que es orgánico y yo creo que en Adams algo de lo que no he hablado hoy pero que también está y que en Gilman también se ve identifica también que la organización de la vida más simple o sea aquello que parece no tener ninguna importancia en realidad tiene toda la importancia estoy hablando por ejemplo de cómo el hogar está construido entonces en el momento en que en Adams empieza a escribir a las mujeres se las asociaba idealmente con ese con esa lo que Angela Davis llama en una interrupción yo no escucho uy yo os hablo si se escucha bien adelante ah vale creo que es Rebeca que está teniendo un problema de conexión ¿no? si nos marca bajo nivel de internet para la doctora Rebeca bueno será la lluvia de Barcelona que ha llegado allí a través de la red bueno lo explico un poquito si ella luego se puede reenganchar lo podrá recuperar en en YouTube pero lo que venía a decir es como que una cosa que ella que ella subierte también es el orden de las cosas donde las mujeres están relegadas a la esfera doméstica y no tienen acceso a profesiones ¿no? y entonces ella decía que por ejemplo y esto también lo estudia a Gilman la mera disposición de la casa de forma que la mujer tiene su centro en la cocina o en el espacio digamos de crianza hace también ¿no? que visualmente esto se corresponda con su propio confinamiento entonces en la whole house que es una nueva forma de construir familia de construir también hogar ¿y qué se hacía en la whole house? pues repartir de forma equitativa las tareas de reproducción social o sea que esto que parece absurdo en realidad pues bien distribuido sí que permite a todas las personas participar de una forma equilibrada en la construcción de un proyecto de vida común entonces ¿qué hacían? pues tenían una cocina comunitaria se repartían estas tareas todo se decidía en asamblea los martes o sea se decían los proyectos o sea había mucha gente que estaba allí por ejemplo estuvo Emma Goldman estuvo Kropotkin estuvo Sidney Webb estuvo mucha gente prominente de la época haciendo cosas allí entonces ellos se reunían hacían clubs entonces el espacio de vida bien distribuido permitía ir también cambiando de actividad había talleres de dibujo y había un club de ciencia social donde se venían personal externo y yo creo que James contribuyó también a ver cómo la distribución de los espacios en la vida si tiene una incidencia en cómo se organiza después tu forma de estar en el mundo entonces cuando todos podemos estar de la misma forma y corresponsabilizarnos también por ejemplo se creó una guardería para las mujeres obreras y luego Gilman también pensó en esta posibilidad de que en lugar de tener casas cerradas las casas tuvieran espacios de cocina compartidos para distribuir esas tareas menos gratas y que todo el mundo pudiera participar en la misma medida yo creo que esto pues también anticipa mucha de la lucha que ha habido para por ejemplo dotar de salario el trabajo doméstico sindicar los trabajos de cuidados es algo que en lo que también genera nos ha sido muy influyente muchas gracias Nuria no hay ahora otras preguntas en el chat creo que entonces si les parece podemos dar por finalizada la sesión de hoy otra vez muy bienvenida Nuria es es tu casa muy probablemente a lo largo de la semana surjan otras preguntas de manera que muy probablemente retomemos algunos de los temas que has visto en las sesiones que siguen otra vez muy bienvenida y muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Nuria muchas gracias a vosotros por la atención que está en toda la semana hasta luego hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!